Y vamos a presentar a Bárbara Solernú, candidata a vicepresidente por la coalición por la paz, la democracia y la soberanía que lleva en su fórmula como candidato a presidente a Mempor Giardinelli y como vicepresidente a la compañera y amiga Bárbara Solernú. Bárbara, ¿estás en comunicación? Buenas tardes, Daniel. Sí, sí, acá estamos. Muchas gracias por el contacto. Bueno, queremos que nos cuentes qué se propone y cómo surge esta coalición que lleva a una importante, porque yo te conozco y sé que tenés una gran formación política y económica y cultural, o sea que es una candidata fuerte a vicepresidente. Te vamos a sacar el jugo en esta entrevista. Bueno, ¿qué es y qué se proponen? Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, básicamente eso surgió por una necesidad, por ver que el escenario político argentino está captado por intereses extranjeros que se manifiestan con esta idea de derecha, ¿no? En realidad sabemos que la dicotomía de derecha e izquierda quedó obsoleta, en realidad son los intereses extranjeros contra los intereses nacionales que hoy predominan opciones que tributan al extranjero, que defienden intereses extranjeros y no aparece el proyecto de patria, no aparece el proyecto de liberación. Ante esa necesidad nos organizamos, si bien nosotros ya lo veníamos haciendo desde Social 21 de la Tendencia, al recibir la invitación, la convocatoria de Mempo Schardinelli, bueno, esto se aceleró. Nosotros venimos desde Social 21 de la Tendencia trabajando en un proyecto de liberación nacional y con Mempo lo que hicimos fue, digamos, presentarlo en modo electoral, si se quiere. Trabajar una propuesta electoral que se pueda presentar como opción en los próximos comisiones. Pero bueno, tiene que ver con... ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, sí, te estamos escuchando, sí, sí, perfectamente. Tiene que ver con la construcción de un proyecto de liberación nacional. Como te decía, para nosotros la Argentina está circunscrita dentro de una lógica de colonia primarizada que la conducen principalmente Estados Unidos de Norteamérica, pero también en alianza con otras embajadas de países potencia, que es lo que están haciendo, es volviendo a repartirse el botín, que es nuestra patria, que es riquísima, que tiene recursos estratégicos para el desarrollo de la vida en el mundo. Tantas riquezas tiene que ni siquiera nosotros hemos todavía alcanzado a conocer la totalidad de todas estas riquezas con las que hemos sido bendecidos en esta crisis. En este sentido, ¿ustedes tienen un proyecto para aprovechar estos recursos naturales que tiene la Argentina en el propio desarrollo económico e industrial de nuestro país? ¿No es así? Claro, nosotros lo que planteamos es, hay que discutirlo todo, hay que volver a replantear el rol del Estado. Hoy por hoy la economía y en general los bienes comunes de la Argentina están en manos de las transnacionales desde la posición estratégica del dominio de nuestro comercio exterior, en alianza con los bancos, en alianza con las embajadas extranjeras desde los agregados comerciales y organizados en cámaras empresarias. Entonces, ellos son los que manejan la economía de nuestro país. Y el Estado quedó completamente relegado a políticas de asistencialismo social, políticas de contención. Nosotros lo que planteamos es que tenemos que recuperar el rol productivo de nuestro Estado y ocupar el lugar central de la planificación de la economía. Entonces, nacionalizar el comercio exterior y la banca son dos pasos instrumentales, elementales, para un proyecto de liberación que pretende diseñar una política interna soberana. Álvaro, te puedo hacer una pregunta, porque hay muchos partidos y frentes que hablan de la soberanía nacional, pero a consignas como las que acabás de decir vos, recuperar el comercio exterior y la banca, dicen que eso son cosas del pasado. Bueno, el derecho romano también es algo del pasado, y sin embargo la facultad de Derecho en la UBA se sigue enseñando. Bueno, entonces es un argumento medio vago ese. Sí, es algo del pasado y debe ser algo del presente y del futuro, porque es la única posibilidad que tenemos de poder diseñar una política de justicia social. Si la Argentina no administra sus propias finanzas, la caja grande que es con la cual es la base de la economía nacional, lo que la Argentina le vende al mundo, en nuestro caso productos agropecuarios, si no nos hacemos de esa caja grande, no vamos a poder diseñar nunca políticas de justicia social, como por ejemplo un plan de pleno empleo, o un plan de viviendas, que son dos problemas acuciantes que tiene nuestro pueblo, la falta de laburo y la falta de un hogar. Entonces, cosas tan elementales se resuelven si vos manejás tu caja grande, y la caja grande está en el comercio exterior, que hoy la Argentina no ve un solo centavo. Hoy se la llevan las transnacionales que dominan nuestro comercio exterior, y dominan nuestra banca, son las que deciden el tipo de cambio, deciden la inflación, deciden la tasa de interés. Entonces, si nosotros no cortamos con esa dependencia económica, nunca va a ser un plan muy simple e instrumental, que es recuperar el control logístico del comercio exterior, es decir, recuperar los puertos, reconstruir nuestra flota mercante, y recuperar el derecho a la navegación. Decían por los otros días en una reunión importante de ustedes que hay 31 puestos privados en el río Paraná, por el cual sale el 80% de las exportaciones argentinas. ¿Es así esto? Por supuesto, por supuesto. Y lo que decía también es que cada puerto tiene la bandera de su propio país, o sea, somos extranjeros de nuestra propia tierra. La principal empresa que maneja nuestro comercio exterior es Cargill, y tiene bandera norteamericana. En segundo lugar, Tosco, y tiene bandera china. Entonces, y la lista sigue, sin ser muy larga, porque son pocas firmas las que manejan el comercio exterior. Entonces, nosotros necesitamos recuperar un proyecto verdaderamente de patria. No podemos seguir jugando a las reformas superficiales que nos trajeron a este estado de situación, porque los gobiernos progresistas keynesianos, digamos, tocan la superficie de la cosa, pero no transforman el modelo político de fondo. Y el modelo político de fondo es recuperar el rol productivo, el rol empresario del estado, que el estado no solamente sirva para contener la pobreza sin resolverla, sino que sirva para producir, para emitir órdenes de compra, para contratar, para pagar sueldo, para manejar estructuras de costos, para definir precios de productos, para imponer condiciones de mercado. Entonces, solamente podemos nosotros controlar los mercados si nos metemos adentro de la actividad y sabemos cómo se fabrican las cosas. Si vos no fabricás acero, no podés decir cuánto vale una tonelada de acero. No podés definir condiciones de ese mercado. Se la define techín. Entonces, necesitamos recuperar ese rol del estado, del estado empresario, que es el único que puede generar trabajo estable, seguro y legal, que es el grave problema que hoy aqueja nuestro pueblo. Hoy tenemos más de la mitad de la población, el 60% de la población con problemas de laburo, porque el que no está desocupado sobrevive con un plan social, y el que no sobrevive con un plan social, con suerte tiene un laburo pero en negro, es decir, ilegal, con toda la precariedad. Entonces, ese problema de desocupación, planes sociales, más trabajo negro, es una masa equivalente a si en la Argentina hubiera un 32% de desocupación. Es decir, el drama social y económico que genera desocupación pura, más trabajo negro, más planes sociales, es equivalente a si en la Argentina hubiera un 32% de desocupación pura. Entonces... Dato duro ese, dato duro. 32% de desocupación real. Exactamente. Porque lo que nosotros medimos es la carga social que significa tener que mantener los que trabajan en blanco, tener que mantener en sus espaldas a los que no trabajan. Nosotros sabemos que el sistema previsional de la Argentina, la caja solidaria, funciona así. Los trabajadores en blanco sostienen solidariamente a los que no trabajan. En términos ideales son los jóvenes y los viejitos. Pero la realidad es que hoy no es así. Hoy los que no trabajan en la Argentina son los jóvenes, más los viejitos, más los desocupados puros, más los planes sociales, más los trabajadores en negro que sí trabajan pero que no aportan en la caja solidaria. Entonces, toda esa cantidad de compañeros que recaen sobre las espaldas de los trabajadores en blanco, que son menos del 40% de la población, son el 30 y pico por ciento de la población los que trabajan en blanco, eso es un cuello de botella que explota y esa carga social es equivalente a si en la Argentina hubiera un 32% de desocupación. Entonces, esto no se va a arreglar con paliativos keynesianos, no se va a arreglar con parches progresistas, esto se va a arreglar tomando el toro por las astas, que significa recuperar el rol empresario del Estado, nacionalizar el comercio exterior y generar puestos de trabajo en sectores industriales estratégicos como, por ejemplo, la industria naval, que es madre de industrias, que a su vez permite el desarrollo de otras industrias, dinamiza todo el campo de la industria metalúrgica, metalmecánica en general, y genera puestos de laburo altamente calificados, que permite que las pymes proveedoras de insumos navales que demanda la industria naval queden automáticamente calificados para ser proveedores de cualquier otra cosa, porque la industria naval es una de las más complejas de todas las industrias. Bárbara, sin salirnos del tema, sin salirnos del tema, ¿cómo resuelven ustedes la aparente contradicción entre el comercio exterior, proveedora de divisas, y justamente lo que estás diciendo vos de un Estado empresario que genere el desarrollo económico e industrial que necesita el país? Sí, en primer lugar, no hay una contradicción, porque el problema es que hoy las suculentas ganancias que genera el comercio exterior de nuestro país, la Argentina no la ve, la ve pasar, el Estado no se queda con un peso, o sea, la lógica es las retenciones, nosotros estamos esperando que Su Majestad, la Reina Sociedad Rural de la Argentina y toda la corporación esa, se dicte a liquidar sus cosechas cuando les plazca. Entonces nosotros vivimos de las retenciones que ellos liquidan, ¿no? Ahora, eso es muy madro, eso es pobrísimo, nosotros nos estamos perdiendo el negocio jugoso, que es hacer de mano propia, ejercer de mano propia el comercio exterior, es decir, navegar, nosotros realizar los fletes marítimos, nosotros cobrar el servicio de transporte de cargas, ahí está la plata grande. Entonces, si nosotros recuperamos eso, que tampoco es algo que lo estamos inventando, la Argentina lo hacía, el tema es que Alberto Fernández, quien es hoy nuestro presidente, durante el gobierno de Menem, junto a Guido y Tela, el entonces canciller, resignó el derecho a la navegación, pero hay que recuperarlo, y recuperarlo, significa que la Argentina va a repatriar una cantidad de dinero que hoy se fuga por el comercio exterior, que son 3.500 millones de dólares, que si nosotros ejecutamos de mano propia el servicio de transporte de cargas, generamos un ingreso genuino de 3.500 millones de dólares de manera inmediata, una vez promulgada la ley, el decreto reglamentario, y por otro lado, el otro proyecto de ley, ese sería el de reserva de cargas, que ni bien se promulgue, ya mismo nosotros empezamos a facturar el servicio de transporte de cargas. Ahora, el segundo proyecto de ley lo que hace es cobrar un impuesto, que hoy por hoy la actividad de flete marítimo está completamente desregulada, pero si nosotros le cobramos un impuesto a las transnacionales que nos robaron nuestro servicio de flete, nosotros nos hacemos de una caja de 140 millones de dólares todos los años, cosa que hoy no existe, y es una caja, un financiamiento autosustentable porque se vale de la propia actividad del flete marítimo y tiene destino específico que es la inversión en la industria naval, la reactivación de los astilleros hoy deprimidos para financiar la fabricación de barcas en nuestro país. Todo con guita que no sale del tesoro del Estado Nacional, del ahorro de los argentinos. Es dinero que sale de la facturación bruta de la transportista naviera. Y hoy se llevan toda la ganancia sin dejar un mango en nuestro país porque está desregulada la actividad. Entonces, con un módico impuesto del 2% a la factura bruta del flete, nosotros hacemos una caja grande de 140 millones de dólares anuales. Entonces, rápidamente nosotros empezamos a ver beneficios una vez aplicados estos proyectos de ley que duermen en el sueño de los justos en el Congreso Nacional y que son aparte pluma de los trabajadores. Porque este proyecto de ley lo diseñaron los trabajadores del astillero Río Santiago que hace años está luchando por su supervivencia porque estos gobiernos como son obedientes a la geopolítica imperialista que no quiere que su patio trasero fabrique barcos y vuelva a navegar lo tienen deprimido. Uno de los artilleros más grandes del continente y el más grande de nuestro país fabricante de buques de gran porte dotado de máquinas y herramientas y sin fabricar. Le voy a preguntar mis compañeros Mauro y Javier ¿le quieren hacer alguna pregunta a Bárbara? Yo tenía ahí para hacer dos preguntitas breves Hola Bárbara buenas tardes ¿qué tal? Javier acá Buenas tardes compañero Todo bien Pregunta así breve Por un lado tengo entendido que además de las candidaturas presidenciales bueno tienen candidaturas a diputados tanto nacional como provinciales en distintas no solo para la provincia de Buenos Aires sino también creo que en La Rioja Córdoba Santa Fe y demás bueno además creo que tienen hasta candidatos para el Parla Sur así que digamos veo que veo que es ambicioso el proyecto la pregunta es bueno ¿cuáles son las expectativas por ahí no sé para los distintos ámbitos si hay expectativas en poder llegar a algo con todo eso y la otra breve es si por ahí más allá de esta etapa de este proceso electoral hay la perspectiva de que se integren o establecer diálogo con espacios que tengan por ahí perspectivas similares para integrarse ahí al frente bien empiezo por la segunda nosotros somos un proyecto de liberación nacional y como tal no pide treuanidad es decir lo que planteamos es una propuesta de máxima lo que pretendemos es una acción política de plantar una bandera y marcar un rumbo de avance para convocar a la militancia política argentina hacia un sentido completamente distinto al que estamos marchando es decir hacia la liberación nacional que implica otro programa implica es decir cuando digo programa implica otra política de gestión que es el primer nivel de la política la gestión la programática es decir otro programa otra doctrina porque lo que estamos viendo hoy es la doctrina keynesiana a veces hablamos con un lenguaje que no es propio el peronismo tiene otros códigos y sin embargo nosotros hablamos como si fuéramos John Maynard Keynes y entonces otra doctrina y otra filosofía entonces venimos cuestionando todo y elevar un poco el nivel de debate político creemos que es necesario que es vital que es una salud pero por supuesto que en el medio hay matices y hay política eso lo comprendemos y charlamos con todo el mundo no tenemos problemas en eso de hecho somos una coalición bastante diversa de compañeros de distintas patencias ideológicas acá hay peronistas radicales socialistas humanistas izquierda es decir hay de todo y por supuesto que vamos a conversar con compañeros que compartan una visión estratégica con nosotros porque eso es lo que nosotros no queremos resignar Bárbara en un minuto ¿por qué el 7 de agosto tenemos que votar la fórmula Mempo Giardinelli Bárbara Solernú? porque si no marchamos hacia la desintegración nacional necesitamos despabilar como pueblo y y y volver a levantar banderas que están que han sido abandonadas y que hoy están pisoteadas en el suelo entonces hay que recuperar el orgullo argentino hay que encender la llama de la argentinidad y volver a pelear por lo nuestro porque los políticos de arriba son los que se rinden son los que firmaron la rendición incondicional con el Fondo Monetario Internacional poniéndonos a un masa de candidato presidente pero si vos vas a Virrey del Pino de la Matanza si vas a Villa Corina de Avellaneda si vas a Moreno ahí los compañeros no se quieren rendir no nos rendimos un carajo entonces hay que pelear entonces hay que votar un proyecto que proponga justamente eso la recuperación de la patria un proyecto que venga a transformarlo todo no nos resignamos no nos vamos a resignar y esperemos que el pueblo bueno honre honre su argentinidad muy bien bárbara solernón quedamos comprometidos a seguir conversando en las paso y esperemos que pasen a la segunda vuelta para seguir como acabas de decir vos para seguir luchando no rendirse fuerte abrazo y continuamos en la trinchera un abrazo grande Dani un abrazo a los compañeros también saludos a todos saludos a todos